Acá tengo un té Earl Grey, este es de Rishi, este es un termo pero que no mantiene calor entonces de hecho quiero hacer de una vez el té y dejarlo enfriar acá para ahora hacerme una bebida fría Pasó como una hora, acá tengo el té, está más o menos a temperatura ambiente, le voy a poner dos o tres cucharadas de esta crema, es la Better Half siempre pronuncio mal el nombre, no es Califa Farms sino Califia Farms, esta marca de hecho la vimos en Walmart en México cuando estuvimos en la Riviera Maya, entonces cuéntenme si esto también se consigue en otras partes es libre de lácteos a base de coco y almendra, la verdad está bien bien rica Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video, hoy es sábado 21 de marzo 2021, Bogotá, Colombia mi día comenzó hoy relativamente temprano, pero antes de eso, si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs de pronto siempre has visto videos de recetas, bienvenido, este es el video de las tardes en donde uno, te voy a mostrar todo lo que como en un día y dos, hablamos de diferentes cosas, de los libros que estoy leyendo de diferentes temas, hoy de hecho, como les digo, mi día comenzó, no sé, como a las 7 me paré de la cama haciendo domingo, igual tenía un poquito de afán en hacer varias cosas porque ayer de portería nos avisaron que en el edificio, como que en la cuadra, en este sector, iban a quitar la luz de 9 de la mañana a 11 de la mañana no pasa nada, o sea, no me puede leer y la cosa, pero sí o sí tenía que editar y subir dos videos hoy y pues mejor hacerlo con el internet de acá y no con el celular y lo otro es, acá como la estufa todo es eléctrico, o sea, absolutamente todo es eléctrico no puedo hacer ni café si no hay luz, entonces hice café temprano hoy de hecho estrené el que me compré, el que compré ayer de San Alberto es que se llama, entonces acá les voy a mostrar el café que hice esta mañana what you've got what you've got Me tomé un par de tazas Le guardé a Carmen en su termito también una taza Para que lo probara caliente Esas tacitas blancas las compré en Starbucks en Florida Y son ganadoras, buenísimas, vale la pena completamente Y de una vez temprano, no sé, como a las 8 y media Dejé haciendo el té para poder calentar el agua y hacerlo Y bueno, creo que ya son realmente como dos horas después Creo que son 10 y media Y compartiendo este té Earl Grey con ustedes Técnicamente rompiendo el ayuno porque el Better Fat Tiene un poquito de proteína y un poquito de Better Half Diz que Better Fat Y un poquito de grasa Delicioso, pero todavía no sé, no quiero comer nada Vamos a salir relativamente pronto a hacer una vuelta con Carmen y mi mamá Pero quería primero sentarme a hablar con ustedes Número uno A compartirles que estamos a nada, a días, a días, a días Ya ayer definimos la portada del libro Ya estamos en las últimas correcciones Si no sabes de qué estoy hablando, estoy hablando de mi tercer libro de recetas Y al igual que los dos pasados Es digital, únicamente digital Únicamente lo vendo por la plataforma de Gumroad Que es la que dejo ahí abajo Ellos son como el intermediario Y hacen que a ti te llegue el documento en PDF Apenas esté a la venta, aunque ya les he hecho varios, varios tutoriales De cómo comprar el libro Les voy a volver a hacer uno Porque sé, de verdad, ustedes son espectaculares Sé que muchísimos de ustedes por primera vez en la vida Hicieron una compra online con su tarjeta de crédito o débito Por comprar mi libro Entonces, uno, muchas gracias De verdad, no lo doy por sentado Sé que muchísimos de ustedes es la primera vez que lo hacen Entonces, me toca el corazón Gracias por la confianza y por salir de su zona de confort Les confieso que yo no era... Yo no compraba tantas, tantas cosas por internet Aparte como de Perfect Keto y par de cosas Pero cuando comenzó la pandemia hace un año Y que literal hasta las tiendas estaban cerradas Le cogí un poquito de confianza a la cosa Y gracias a Dios, pues me ha ido súper bien Entonces, les voy a volver a hacer el tutorial Porque es fácil, o sea, ustedes al hacer la compra Ponen su email Es importante que lo pongan bien, sí o sí Porque ahí es que va a llegar el correo de confirmación Y en el correo de confirmación hay un botoncito que dice Como ver contenido Mi recomendación es que se bajen el libro cuando lo compren Y no lo dejen ahí online Pues es más sencillo Pero bueno Ya apenas salga el libro Les haré el tutorial completo Hoy de lo que les quería hablar brevemente Es de un capítulo más Del libro con el que estoy Alimenta tu cerebro Acá Confesiones con Manuela Les confieso que es un tipo de libro Que me hace sentir como una lectora lenta Yo no siempre fui lectora rápida Es algo con lo Pues a medida de que leo Y leo más con los años Digamos que más he desarrollado Poder leer rápido Y disfrutar Todo el contenido del libro, ¿saben? Pero con este libro es como Dios mío Releo a veces una página la tengo que leer dos veces Porque le quiero sacar el mayor provecho posible Y pues no sé No sé por qué la microbioma intestinal No es un tema que está entrando tan fácil en mi cabeza Pero el capítulo que les quería hablar hoy Creo que es el capítulo 4 Y habla un poco de la obesidad Y la relación que tiene con nuestra salud intestinal Unos datos muy, muy importantes Que menciona el doctor Perlmutter Como saben, él es neurólogo Y hace mucho énfasis Tanto en su investigación Como en sus libros Es en la forma en la que comemos Cómo afecta nuestro cerebro Y definitivamente Cómo puede prevenir o acelerar Enfermedades cognitivas degenerativas Tipo Alzheimer Entonces hablaré de un dato importante Que la verdad me impresionó Y es que las personas con obesidad Y sobrepeso importante Son dos veces O sea, tienen el doble de probabilidades De desarrollar Alzheimer Esto no quiere decir para nada Que la obesidad y el sobrepeso Causen Alzheimer Pero la obesidad y el sobrepeso Lo que terminan siendo Es una inflamación Y esta inflamación Más la inflamación del cerebro Digamos, puede Tienen como que un vínculo muy importante No solo eso También las personas con diabetes Tienen muchas, muchas más probabilidades De desarrollar Alzheimer Solo habla de Alzheimer en esa ocasión Pero pues tiene que ver con todo Con la longevidad Con nuestra memoria Con nuestra calidad de vida Algo con lo que Lo hemos hablado varias veces Acá en este canal Y es un poco como la Positividad Tóxica Creo que ese es el término Que utiliza Carmen En cuanto a el amor corporal Miren, yo soy la primera Y si me conocen Saben que soy la primera En no creer en estándares De belleza En que cada uno se sienta cómodo Como es Pero hasta cierto punto Porque definitivamente Yo también en momentos de mi vida He tenido sobrepeso severo Y a veces es un discurso muy tóxico Uno decirme Yo me amo así como estoy Y no voy a cambiar Una cosa es uno amarse como está Y darse cuenta que en el punto En el que está Le está haciendo daño a su salud No ahora Porque puede que tengamos No sé, yo en el momento En que estuve más pesada De hecho tenía como 19 o 20 años Y pues uno dice Sí, estoy pesado Me siento gorda No soy linda O lo que sea Pero me voy a amar No tiene nada que ver Con el daño Que uno se está haciendo Ni siquiera en ese momento Sino a largo plazo Lo que tú le estás haciendo A tu metabolismo A tu cerebro Entonces Sí, sí creo Que acá como adultos responsables Que de verdad Estamos tomando control De nuestra vida No importa Por qué llegaste Al punto en el que estás Mejor dicho El punto es Todos tenemos la posibilidad De tomar el control De nuestra salud Y muchas veces Tomar el control De nuestra salud Incluye el peso Si uno está cargando Con 30, 40, 60 kilos de más Ya en mi opinión personal Y también en la opinión profesional Del doctor Perra Motter Sí afecta la salud Ya no es un tema De positivo De positivismo tóxico De amor propio tóxico Obviamente espectacular Sin importar el peso Que uno se ame Porque eso sencillamente Va a hacer que uno Toma responsabilidad De las acciones Pero si el peso De uno está haciendo Que uno desarrolle Resistencia a la insulina Diabetes tipo 2 Que estos factores Dupliquen el riesgo De que uno desarrolle Alzheimer Ya es como Ok Yo me amo Pero lo que yo creo Es que me amo tanto Que sería chévere Ver cómo puedo mejorar Mi salud Y esto no quiere decir Meterse en un vestido Talla cero Esto no quiere decir Tener un six pack Esto no quiere decir Digamos que entrar Dentro de los estándares De belleza Que nos ha vendido La publicidad Pero si quiere decir Estar saludable Y lo digo Porque es algo Con lo que yo Yo he batallado mucho Sobre todo En ese momento Ya les he contado A fondo Mi historia De que yo Como llegué a subir 25 kilos Estando en la universidad En mi caso Yo sé por qué pasó Si Yo comía McDonald's Cinco veces a la semana Tomaba cerveza Como loca Todos los días Etcétera Etcétera Pero a veces También Es algo muy lento Es algo que nosotros Puede que tú estés sentada Y en este momento Tienes 40 años Y te acuerdas Que a los 20 años Estabas en un peso saludable Y en este momento A los 40 Es como No tengo ni idea De cómo llegué En este momento Sé que te puedes frustrar Que has intentado Un millón de dietas Y no entiendes Qué es lo que está pasando Te voy a decir algo Fue algo que pasó Poco a poco No te sientas culpable No sientas Que eres una mala persona Porque eso es otra cosa Que ya va como Al otro extremo Entonces las personas Comas con sobrepeso Y obesidad La sociedad Puede que Tilde a este grupo De personas Como Es que son perezosos Es que comen mucho De pronto En un momento Si comiste mucho Y dañaste tu metabolismo Pero en este momento Puede que comas mejor Que un montón de personas En peso bajo Que están alrededor tuyas Y algo de lo que habla El doctor Perlmutter Es de precisamente La resistencia a la insulina Que ya es un tema Que hemos tratado a fondo En este canal Puede que tú comas Poquitico E igual Tu cuerpo De verdad Engorda 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 Uno cree que Siguiendo las recomendaciones De lo que nos dijeron Las sociedades médicas Y de diabetes Y todo Que el 70% De nuestra dieta Debería venir de carbohidratos Y uno súper juicioso Comiendo galletitas de arroz Y ya Y arroz Y papa Y la cosa Y cereales Es llenos de azúcar Pero todos Se ingrasan Entonces El punto es Si tú sientes Que en este momento Estás listo Para hacer un cambio Sin importar Lo que sea Que te llevo A este punto Es que sí Sí puedes Sí puedes Y él lo habla Muy a fondo Y la Digamos que la salud De la flora intestinal Tiene mucho Mucho que ver con esto Habla de unas Bacterias específicas Que si me preguntan Cómo se llaman No les voy a poder decir Porque no No he podido Aprenderme los nombres De todas esas bacterias Pero hicieron un estudio Con un grupo Significativo De niños del África Y niños de origen Europeo Las bacterias Unas bacterias Específicas En la flora intestinal Hay una bacteria Que si tú tienes Digamos que Exceso de esta bacteria Esta bacteria Lo que hace Es que es capaz De que tu cuerpo Absorba más calorías De la comida que comes Es decir Básicamente Todo lo que comes Es capaz De absorberlo Que pues si hay Escasez de comida Puede ser interesante Pero esta bacteria Estaba Digamos que Mucho más presente En los niños De origen europeo En donde había Cantidad de productos Y de comida refinada En exceso Entonces podían Desarrollar Sobrepeso Mucho más fácil Porque básicamente Todo lo que comían El cuerpo Lo almacenaba Cierto Entonces de pronto Tú te sientes así Como es que yo Como algo Y me engordo Entonces lo que Perlmutter dice Es que no eres solo tú Es tu flora intestinal A diferencia De un grupo De niños De África O sea afortunadamente Bien nutridos No con ningún grado De malnutrición O como se diga Pero no tenían Tantas de estas bacterias Entonces Era un poco Como que Lo que comían Lo usaban como energía Pero no necesariamente Engordaban Y yo me pongo A pensar en esto Y seguramente Ustedes también Conocen personas así Saben como que Comen y comen Y comen Y lo que llaman Como hay Tiene un metabolismo Rápido Pero si nos podemos A pensar Lo que él dice Es que más que el metabolismo Es que hay más O menos presencia De estas bacterias Que o todo lo que comes Saben Sacarle las calorías O solamente sacan las calorías De algunas cosas Que comes Entonces se me hizo Súper interesante Y lo que él dice Que va a explorar Más adelante en el libro Es como bueno Yo acá les estoy diciendo Todo lo malo Todas las malas bacterias Que tienes Tal vez muchas de las razones Por las cuales No has sido capaz De controlar tu obesidad Y sobrepeso Mucho de lo que él habla Es tener dietas altas En carbohidratos En gluten Y en azúcar Entonces súper chévere Porque los que seguimos Estilos de vida bajos En carbohidratos Estamos por un buen camino Pero él dice Que más adelante Como que va a dejar De dar malas noticias Y va a decir Como bueno Sin importar Por qué tu flora intestinal Está en mal momento Si hay formas De uno remediarlo Entonces no sé Se me hizo muy interesante Este capítulo Definitivamente Cada vez más Creo que está claro Que lo que comemos Es responsable De nuestra salud En general La industria farmacéutica Sigue y sigue Y sigue Intentando sacar Una pastilla Para adelgazar O sea Invierte millones Y millones Y millones De dólares Cada día Yo creo Intentando sacar Esa pastilla mágica Pero definitivamente Hasta el momento No existe Porque pues Al final del día Somos lo que comemos Y somos La forma en la que comemos Y no solo La forma en la que comemos Sino los tipos De alimentos Que decidimos Hay una frase Ya para cerrar Que hoy me muestro Y no hay mucho Hablando de eso Porque muchas personas Cierto Que de pronto Tienen metabolismo Súper saludables Y de pronto Nunca tuvieron problemas De adicción a la comida Y de pronto No están saliendo De resistencia a la insulina Y de pronto No están intentando Controlar su diabetes O tienen alguna enfermedad Crónica inflamatoria Muchas personas Tienen esta frase No sé si estén de acuerdo Todo en moderación La dieta perfecta Es todo en moderación Y la realidad Y lo que cada vez Dicen más estudios Más doctores No yo Sino personas Que de verdad Saben que yo Simplemente replico Lo que ellos dicen Es no Hay cosas que ni en moderación Son buenas Y es verdad Creo yo No sé Los dejo con eso Cuéntenme Lo que piensan Cuéntenme Cómo está comenzando Su semana Ustedes van a estar viendo Esto en martes Mi plan Confiando en los dioses Del diseño Internet Y otras cosas Es que Mañana Para ustedes Si eso sea el miércoles Ya esté disponible Para la venta El nuevo libro Pero les contaré Claramente les contaré Si todavía no me siguen En Instagram Síganme como Arroba Manuela Echeverry Mi nombre completo Y de punto Y ahí Día a día Soy súper intensa Con un millón de historias Contándoles todos Los avances Sobre eso Entonces bueno Creo que voy a salir Relativamente pronto Les mostraré Lo que como hoy Y ahorita nos vemos Llegamos a la casa De mi mamá Y de almuerzo Va a haber carne Y aparte Costillas de cerdo Ya se hirvieron Con bicarbonato O solo agua Solo agua con sal Agua con sal Y las estamos Cocinando hoy De una forma Diferente En una Hoyita Acá Y manteca De cerdo No sé si se acuerdan El video Que hablamos De las mejores grasas Obviamente Aceite de oliva Aceite de aguacate Todas estas grasas De frutas Porque recordemos Que tanto la aceituna Como el aguacate Son frutas Son súper aceites Pero muchas veces Se nos olvida Que las grasas De origen vegetal Como el cebo de rezo La manteca de cerdo También son espectaculares O sea Porque esto no lo da Tal cual El animal La naturaleza No tiene ningún tipo De proceso raro También son grasas Que se han usado Por miles y miles de años No solo para cocinar Sino para conservar productos Entonces De verdad No les de miedo Usar manteca de cerdo También se consigue A súper precio El caso Hoy Propaganda especial Para la manteca de cerdo Las costillitas Voy a esperar ahí Un poco Y acá Ya hay unas Que están listas De tomar Le voy a servir A Carmen Una de las Sodas botánicas Alias Agua con gas Con sabores Cero calorías Cero azúcar Cero carbs Esta es de Manzana verde Yerbabuena Y cardamomo Y a mí me va a servir Esta de jengibre También Cero calorías En cuanto A salsas Les muestro Lo que Acá Un chimichurri Verde Acá Mi mamá Puso mayonesa Sobre Chipotles En adobo Me dijo Que lo mezclara Acá está Acá hay salsa Barbecue Por lo general A menos que ustedes Hagan su propia Salsa barbecue O puedan conseguir Salsas barbecue Sin azúcar Que cada vez Hay más Pero normalmente Una salsa barbecue Normal Va a estar llena 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 De azúcar Entonces si ustedes Están en un restaurante Eviten Si dice barbecue Con salsa barbecue 99.9% De las veces Va a ser una salsa barbecue Con bastante azúcar En mi canal Tengo receta De como hacer Salsa barbecue Creo De hace como Dos años Y de hecho Tengo una versión Mejorada De salsa barbecue Que va a estar En el nuevo libro Pero si Normalmente La que se consigue Tradicional Tiene bastante Bueno Miremos Acá está La que Tiene mi mamá Interesante Bueno Dice premium Baja en sodio Baja en calorías Pero Si vemos Por cada cucharada Tenemos 4 gramos De carbohidrato Y 4 de azúcar Entonces pues es Bastante Bastante azúcar Cada uno Escoge Pero bueno Ya saben Y esto es Ají picante Delicioso Terminemos De mezclar Esto Y listo Y listo Ya les muestro Que más hay En el menú Familiar De hoy Acuérdense que Siempre que yo Les muestre Como lo que yo Como en familia Y eso A veces les muestro Como lo que como Toda mi familia Y después les muestro Mi plato De lo que yo Me serví Porque algo Importante Yo creo Es que Solo porque Nosotros Ya tengamos Más información Y comamos Un poco mejor No quiere decir Que nuestra familia Vaya a hacerlo Saben Como cada uno Lo hace a su ritmo Uno a veces Puede ser ejemplo Y ya Entonces eso Por si alguna vez Ven como una manzana Una yuca Una papa Pues cuando yo Me la como Yo les digo Pasemos Por acá A ver como van Las costillitas Bueno Voy a concentrarme En esto Para no quemarme Y listo Y listo Y listo Y listo I kept walking on down the road When the time is up, it's time to go I pray it reads what's on the road It takes the heart what I wrote I said, sun, when the road Well, it's the day of tomorrow For those who are watching the video O sea, hoy es lunes para mí Pero es que creo que les mostré Mucha comida, comida, comida Y ya llegué a la casa a dormir Entonces voy a darle final al vlog Bueno, estuvo deliciosa, espectacular El almuerzo donde mi mamá Como vieron, eran las costillitas que yo hice Y lomito, delicioso Creo que de lo que les mostré en el plato Las costillitas, el lomito también tenía un chorizo No me lo comí porque no me ocupo más Barcelona ganó 6-1 El café que les mostré Eso fue como a las 4 de la tarde Y era descafeinado Me ha ido súper con, no sé Par de veces a la semana Una tacita de café descafeinado por las tardes Porque de verdad, a veces lo que quiero Es el sabor del café Ahora estoy con café normal Ya en el vlog de mañana Verán qué hice hoy por la mañana Pero después por la noche Fui a la casa de mi abuela Tata La he visto creo que dos veces en el último año Le hizo una comida muy pequeña a mi papá de cumpleaños Fuimos solamente pues nosotros Mi papá, Norma, la esposa Estaba mi abuela y su novio Mario Y fue súper chévere compartir También fue lomo Entonces mejor dicho Día bendecido de carne Doble porción de lomo espectacular Terminé de comer como a las 8 y media de la noche Llegué acá Agua Y ya Creo que hasta estaba tan cansada Que no me tomé Los electrolitos Entonces muchas gracias Una vez más como siempre Por ver el video Muchas, muchas gracias Por verlo hasta acá De verdad Significa todo para mí Gracias por verlo completo Por compartirlo Y ya Ya más de un año acá juntos Qué chévere Y la verdad que sean muchos, muchos años más Porque yo disfruto Disfruto hablar con ustedes Un montón Un montón Ustedes me enseñan y me comparten un montón A través de los comentarios Y yo espero poder seguir haciéndoles Y aportándoles así sea No sé Un 0.01% de felicidad a su día Ya con eso Vale la pena Seguir haciendo estos vlogs Entonces bueno Nos vemos mañana Chao Chau 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 Gracias por ver el video